Yo quiero que nos cuentes todo este fenómeno de Cristal. ¿Cómo recuerdas tú esos años? Por lo que me han contado, porque yo no había nacido con Cristal. No, tengo maravillosos recuerdos. Le tengo una enorme gratitud a Cristal y a Delia Fialo en particular. Tuve la suerte de hacer tres novelas y estar involucrado en tres novelas de ella. Y además es muy divertido, porque yo no quería ser protagonista. ¿Por qué? Pues yo venía del teatro y yo soy arquitecto. O sea, yo había dejado todo por la tesis de grado. Y yo nunca había querido, siempre me llamaban para hacer televisión y yo no quería. En esa época la bobería esa típica de los teatreros y de la gente de la universidad. No, que es telenovela, no, no, yo soy hombre de teatro. Y empecé a hacerlo porque me pagaban muy bien y yo necesitaba, yo estaba muy endeudado. Entonces empecé a hacer telenovela y cuando me proponen protagonizar, yo no quise. ¿Y cómo te convencieron? Me convenció Delia. Delia me dice, mi amor, hazme caso, protagoniza. Pero ¿por qué no me ha dado un papel más bien como de, ah, o un bicho malo, o no sé, o un tipo bueno, un sacerdote, una cosa de esas, un terrorista. Carlos, hazme caso, Alan. Le digo, pero es que yo no me siento galán porque es que esa gente es así, es inútil, Ana Cristina. Lo nuestro se ha convertido en una pirámide de odio. Yo no sé hacer eso, mi amor, no me pongas. Dice, pero ¿quién te está diciendo que yo te pido hacer eso? Yo quiero un galán diferente. Dice, tú lo hagas, tú lo hagas como tú lo sientas. Me das libertad, te doy libertad. Eso sí, a mí me lo haces como si fuera Shakespeare. Es decir, a mí no me cambias ni una coma, ni una sílaba. Le dije, mi amor. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo porque yo eso sí lo respeto, el autor sí lo respeto. Listo, hazme caso, me lo vas a agradecer. ¿Y tú alguna vez le preguntaste a Delia qué vio en ti para insistirte tanto? Claro. ¿Qué te dijo? Ella es demasiado generosa, todo lo que necesita. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?